Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores procuradores. Me presento, y yo como consejera y todo mi equipo que me acompaña, ante esta comisión legislativa permanente de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para dar cuenta del destino de las cantidades previstas para la Consejería de Educación en el próximo ejercicio, previsión en la que se encuentra también la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, la juez CIL, entidad del sector público autonómico y de la Agencia de la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León a su CIL, cuyos presupuestos se incluyen en los de esta consejería. Señorías, el pasado 30 de septiembre comparecí en estas Cortes a petición propia con el objeto de detallar el grado de cumplimiento de los objetivos de mi departamento en esta legislatura. Entonces, tuve la ocasión de hacer ante ustedes un repaso de las actuaciones más relevantes y destacadas, de los compromisos y objetivos marcados y de su grado de cumplimiento, así como de la continuidad de muchas de estas actuaciones y otras nuevas que de cara a la segunda mitad de la legislatura se están abordando. Hoy lo hago ante esta Comisión de Economía y Hacienda para presentar el segundo proyecto de presupuestos de la legislatura en el que figuran plasmados a nivel presupuestario los ejes y objetivos de la política educativa que pretendemos alcanzar. Antes de pasar a desgranar los datos más significativos del presupuesto, esa expresión contable que resulta ser una valiosa herramienta al servicio de la gestión pública, creo que es necesario ofrecerles, aunque sea de manera breve, una panorámica del estado actual de la educación en Castilla y León, ya que la misma actúa de condicionante a la hora de concretar cada anualidad presupuestaria. Tengan en cuenta que en 2019 y 2020 hubo presupuesto prorrogado de 2018 y en 2020 y 2021, último presupuesto aprobado, hay gastos extraordinarios para hacer frente a la COVID-19. Y a todo esto es preciso añadir que en 2019 se traspasan las escuelas infantiles desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a la Consejería de Educación. Por lo tanto, se puede reflejar la evolución desde el montante del presupuesto equivalente de 2018 al presupuesto de 2021 y referenciando a las cifras previstas en el proyecto de presupuesto de 2022. El resultado, por tanto, arrojaría un incremento considerable del 21,47 por ciento si comparamos el presupuesto de 2018 con el 2022 y un incremento de prácticamente el seis por ciento entre el presupuesto de 2021 y este proyecto de presupuestos para el año 2022. Señorías, como saben, la pandemia aún sigue ahí y Castilla y León ha querido seguir apostando por una presencialidad segura para el actual curso 2021-2022. Ha mantenido a todos los docentes contratados del curso anterior y las medidas de seguridad contenidas en los protocolos aprobados. De manera que sigue habiendo una importante partida para hacer frente a estos gastos para afrontar la COVID-19 y garantizar en todo momento el derecho fundamental a la educación en nuestra comunidad. Y en estos presupuestos de 2022 hemos consignado cerca de 69 millones de euros para este fin. Un gran esfuerzo, máxime teniendo en cuenta que a pesar de las peticiones efectuadas de un fondo COVID como el año precedente, el Gobierno de la Nación por el momento no perdemos la esperanza, no ha querido atender esta petición y contribuir a la financiación de estos gastos. Gracias a este esfuerzo y a la gestión llevada a cabo, Castilla y León sigue siendo un referente en la gestión educativa durante la pandemia, tras haber sido la única comunidad que logró la presencialidad total en todos los niveles educativos. Señorías, durante las próximas horas escucharemos muchas cifras, pero les pido que no pierdan de vista el punto de partida que les acabo de dar. Estos presupuestos que ahora les voy a presentar nos permitirán seguir avanzando y mantener el compromiso de este Gobierno con una educación de calidad que incremente sus ya elevados niveles de excelencia y equidad. Y tras esta breve pero necesaria introducción me adentro ya en las cifras de presupuesto de educación para el año 2022. Se trata de un presupuesto consolidado que asciende a 2.501 millones de euros, con un incremento de 141,07 millones de euros, casi un 6%, exactamente un 5,98% con respecto del presupuesto de 2021. Este segundo presupuesto de la presente legislatura convirtiéndose hasta la fecha en el mejor presupuesto de la historia en la Consejería de Educación, lo que demuestra que la educación es sin ningún género de dudas una de las prioridades del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Unos presupuestos eminentemente inversores, en los que el capítulo 6 de inversiones reales experimenta un crecimiento muy notable, cercano al 74%, pasando de los 74,6 millones de 2021 a los 130 millones previstos para 2022. Antes de detallar el presupuesto por centros directivos, como ya anticipé, se trata de un presupuesto que sigue condicionado por la pandemia que estamos sufriendo a causa de la COVID-19, lo que se refleja en un esfuerzo presupuestario adicional destinado a gastos de personal, a material consumible, a ayudas y a inversiones, para seguir contrarrestando los efectos de la misma. Dicho esto, a continuación pasaría a detallar a sus señorías la distribución de presupuesto por centros directivos, teniendo como referencia el presupuesto de 2021 en cifras equivalentes. El presupuesto destinado a la Secretaría General asciende a 51,62 millones de euros, un crecimiento del 7,43% respecto a 2021. Los gastos de personal de gestión de la consejería, incluidos los servicios centrales y las direcciones provinciales, suponen 39,6 millones de euros, incrementándose en un 8,19%. Para dar cobertura a las nuevas necesidades, además de incluir la subida del 2% y consolidar el coste de la promoción horizontal. También se ha buscado la eficiencia en el gasto en los bienes corrientes y servicios, cuya consignación presupuestaria alcanza los 3,96 millones de euros, un 0,31% menos que en 2021. Las inversiones de la Secretaría General ascienden a 3,91 millones de euros, lo que supone un incremento del 15,01%. Este incremento notable tiene su causa en el esfuerzo inversor en TIC, sobre todo en nuevos proyectos de desarrollo de aplicaciones y mejora de las existentes. Este crecimiento se concentra en las inversiones de las aplicaciones informáticas y un desarrollo de software destinado a la formación del profesorado, consistente en la implementación del plan digital de centro en 1.313 centros hasta 2024. Asimismo, se contempla completar la fase del repositorio ubicado en el edificio de la Consejería de Educación por importe de 430.000 euros. También es destacable la partida destinada a la renovación de los equipos informáticos por importe de 200.000 euros. Señorías, me referiré ahora al presupuesto de la Dirección General de Universidades e Investigación, un presupuesto que experimentó un fuerte incremento, más del 12% en 2021, cuyas cifras se mantienen en este proyecto de presupuestos para 2022, con casi 463 millones de euros. Si se tiene en cuenta que el presupuesto de 2021 contenía partidas para la COVID-19 y que en el 2022 no contiene dotación alguna por este concepto, puesto que ya se transfirieron las cantidades necesarias en ejercicios anteriores, el presupuesto neto de la Dirección General de Universidades e Investigación ha crecido un 1,31%, pasando de 456,9 millones en 2021 a 462,9 millones en 2022. Es decir, se incrementaría en 6 millones de euros. Con este presupuesto se persigue dar cumplimiento a los compromisos de legislatura que presenté ante esta Cámara. Así, en primer lugar, se ha dispuesto de un presupuesto de 402,16 millones de euros para atender a la financiación del capítulo 1 de las universidades públicas de Castilla y León, contemplando cuestiones como el pago de los salarios del personal que presta servicios a nuestras universidades públicas, la compensación del crecimiento vegetativo de la masa salarial, el 1%, la implementación de nuevas titulaciones, el pago correspondiente a los quinquenios y sesenios derivados del tercer convenio colectivo del PDI laboral. En este caso, se contempla abonar del 50% del segundo quinquenio y sesenio, así como el importe correspondiente al 50% del tercer tramo de quinquenios y sesenios. El coste total del tercer convenio colectivo del PDI laboral se cuantifica en más de 2,3 millones de euros a abonar en tres ejercicios, 2021 a 2023. Y, por último, se incluye también la compensación de la bajada de precios públicos de las matrículas de grados y másteres. En la cifra prestupuestada, ya se ha consolidado el 100% de la compensación de las universidades por la notable bajada de tasas correspondiente al curso 2019-2020, cuyo porcentaje ha sido del 24,2%. Estas bajadas de los precios públicos han supuesto un coste total de 14,5 millones de euros, 3,38 millones correspondientes a la bajada del 5% del curso 2018-2019 y 11,1 millones que corresponden a la bajada del 20,2 del curso 2019-2020. Asimismo, se contempla en el presupuesto de 2022 un tercio del coste total de la última bajada de los precios de primera matrícula de grado experimentada en el curso 21-22, a los que se añadirían los dos tercios del coste total que supone la bajada de la primera matrícula de máster habilitante por primera vez para el curso 22-23. Esta medida se cuantifica en 3 millones de euros, 1,16 y 1,85 millones respectivamente. Con ello podremos cumplir los compromisos asumidos y, por tanto, predecir con un elevado grado de certidumbre que un año más las universidades podrán cerrar sus presupuestos sin déficit, una vez que ya se ha amortizado el endeudamiento del plan de saneamiento y alcanzado el objetivo de su reequilibrio financiero. La otra partida importante del capítulo 4 es la destinada a becas, cuyo importe se mantiene en 6 millones de euros, que se distribuirá en dos grupos de actuaciones que persiguen el aseguramiento del principio de igualdad de oportunidades, cuya garantía consideramos una de las misiones más importantes del sistema educativo. De esta forma, nuestras convocatorias pretenden globalmente reforzar la posición del becario con el menor nivel de renta y, a la vez, incluir a aquellos estudiantes que, por motivos académicos, quedaban fuera del sistema, valorando además los esfuerzos de nuestros estudiantes universitarios en la superación de créditos matriculados año tras año. El primer grupo de actuaciones contempla las dos convocatorias de ayudas económicas para estudiantes universitarios. La primera convocatoria se realiza en el mes de noviembre de cada curso académico. La convocatoria a partir del curso 21-22 irá dirigida exclusivamente a estudiantes matriculados por primera vez en las enseñanzas de máster no habilitante que no hayan recibido ayuda del Ministerio de Educación y Formación Profesional por no satisfacer los requisitos académicos establecidos, de forma que no incurran en incompatibilidad con las concedidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y puedan ser complementarias de las mismas. Por otro lado, hay una segunda convocatoria cuya publicación se efectúa en el mes de febrero de cada curso académico. En esta convocatoria se contemplan ayudas para estudiantes de enseñanzas de grado de la modalidad de renta que son de carácter complementario a las concedidas por el Ministerio. A partir del curso 2021 se ha introducido la nueva modalidad de aprovechamiento académico que será dirigida a alumnos de segundo curso de grado y posteriores y que se otorgarán con relación a los créditos superados en el curso académico anterior. Para el curso 21-22 se mantienen las convocatorias de ayudas en sus dos modalidades con un presupuesto total destinado en 2022 que será de 4,5 millones de euros. Dentro del segundo grupo de actuaciones se mantienen las convocatorias de ayudas para idiomas y las ayudas complementarias destinadas a estudiantes universitarios de la comunidad autónoma de Castilla y León que hayan resultado beneficiarios de las becas del programa Erasmus Plus de movilidad con fines de estudio. Se prevé que durante el año 2022, debido al aumento progresivo de la movilidad de estudiantes como consecuencia de la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se incremente el número de beneficiarios de las ayudas complementarias Erasmus Plus de movilidad con fines de estudio. El otro capítulo importante de esta dirección general es el capítulo 7, de transferencia de capital, con un montante presupuestado que supera los 52,2 millones de euros. Se mantiene de esta manera el esfuerzo inversor en investigación, otra de las prioridades de la legislatura, garantizando la finalización de las actuaciones del periodo de programación europeo vigente, cuyo empleo se encuentra en el final de la prórroga de ejecución que finaliza el 31 de diciembre de 2023 con la regla N más 3, con financiación destinada fundamentalmente a hacer frente a los gastos en recursos humanos de investigación, técnicos, predoctorales, postdoctorales, distinguidos, al mismo tiempo que se generan dos nuevas actuaciones de este programa operativo, con un nuevo plan TQE 2021-2023 y una nueva convocatoria de escalera de excelencia para fomentar la internacionalización de nuestras unidades y centros de excelencia a través, fundamentalmente, de la contratación de talento internacional con 3,8 millones de euros a ejecutar en los años 2022 y 2023. Las partidas de estos fondos de la Unión Europea serían las siguientes. FEDER, proyectos de investigación, 8,5 millones de euros. Escalera de excelencia, también FEDER, 3,6 millones de euros. Infrarred, 4,3 millones de euros. Consorcio Bucle, medio millón de euros. Nuevo plan TQE, 3,1 millones de euros. Capacitación personal investigador, estos fondos social europeo, con 8,1 millones de euros. Y contratación técnicos de laboratorio, con 2 millones de euros. Ante la expectativa de que se pongan en marcha actuaciones correspondientes al programa operativo 2021-2027, se han consignado fondos autónomos en 2022 para la cofinanciación de las futuras actuaciones a incluir en estos programas, por importe de un total de más de 2 millones de euros. 342.000 euros para proyectos de investigación, 319.000 para PREDOC, 394.000 para el consorcio Bucle y el portal de ciencia y 550.000 euros para el Fondo Social Europeo, programa operativo de empleo juvenil destinados a técnicos de laboratorio y que deberán ir definiéndose con las autoridades europeas en los próximos meses. Se incluye también una partida destinada a la implementación de los llamados planes complementarios del Ministerio de Ciencia e Innovación, por un importe que supera los 2,1 millones de euros, que se pondrá en marcha por primera vez en 2022 y por un periodo de tres años, de los cuales más de 1,3 millones se destinarán a la puesta en marcha del programa de comunicación cuántica, junto con otras comunidades autónomas, y que en Castilla y León liderará el centro de supercomputación de Castilla y León, con la participación de investigadores de todas las universidades públicas. Otros 800.000 euros irán destinados a la implementación del programa de materiales avanzados liderado en Castilla y León por la Universidad de Valladolid y en el que participan investigadores de todo el sistema público, además de otras comunidades autónomas. También se incluye el presupuesto como novedad una partida para la internacionalización de los investigadores en formación por importe de 125.000 euros, que irá creciendo con los años. Se aumenta así la dotación de las becas Beatriz Galindo por importe de 200.000 euros, lo que supone un incremento de un 37% respecto al año 2021. Y también lo hace la ayuda al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca por importe de 100.000 euros, una partida que se incrementa un 30% con respecto a la dotación del año 2021. La Estrategia RIS 3 2021-2027 subraya que es necesario potenciar la transferencia de conocimiento universidad-empresa y que se abordará a través del nuevo plan TQE 2021-2023, que permita llevar el conocimiento generado en nuestras universidades a las empresas y a toda la población castellano y leonesa. En 2022 se contará con un presupuesto de la Dirección General de Universidades e investigación de 3,1 millones de euros. Por último, y con cargo al programa de inversiones, se financiarán las actuaciones de inversión, así como la rehabilitación, mantenimiento y adaptación de infraestructuras previstas por las universidades por un montante total de 10 millones de euros en el ejercicio 2022. Del importe total de 10 millones de euros corresponden al programa de inversiones universitarias 2016-2022 un total de 3,9 millones de euros y el resto, otros 6 millones, formarán parte del previsible nuevo programa de inversión para el periodo 2022 a 2027. Todo ello con el fin de dar continuidad a las obras previstas en los campus de las diferentes universidades públicas. Las infraestructuras científicas y técnicas singulares de la comunidad de Castilla y León seguirán recibiendo el apoyo de la Consejería de Educación a través de la financiación de los consorcios para la creación del Centro de Láseres Pulsados y del Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana, por un total de 2,15 millones de euros y de 1,5 millones respectivamente. En la actualidad, en proceso de renovación con la Administración General del Estado y a través de la financiación que recibe Skyler de esta Consejería de Educación, contribuyendo al sostenimiento de sus gastos de funcionamiento con 225 mil euros. Para terminar este bloque diré que un año más seguiremos apoyando las iniciativas desarrolladas por la Cátedra de Leones para la Protección, Usos y Promoción de Leones como Patrimonio Lingüístico de Castilla y León, una dotación de 70 mil euros. Señorías, en cuanto a la Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa, en el ejercicio 2022 contará con un presupuesto de 308,38 millones de euros, lo que supone un importante incremento del 18,92 por ciento. Analizado en primer lugar el presupuesto por capítulos, destaca el notable crecimiento del capítulo 6 de inversiones reales, que aumenta un 77,66 por ciento, el capítulo 7 de transferencias de capital, que tiene una subida del 23,88 por ciento y el capítulo 4 de transferencias corrientes del 6,09 por ciento. Como les dije al inicio de mi intervención, la pandemia aún continúa entre nosotros. Por ello, en 2021 ha sido necesario reforzar las medidas adoptadas en 2020, pero con la evolución de la pandemia la respuesta de la comunidad educativa ante la situación y la vacunación prácticamente masiva de la población hace previsible que en 2022, aunque algunos de los gastos que se venían realizando van a seguir siendo necesarios, el importe global de los mismos sea inferior al de años precedentes. El gasto hoy para 2022 se desglosa de la siguiente manera entre los distintos capítulos. En el capítulo 2 se ha consignado seis millones de euros para gastos de funcionamiento de los centros docentes públicos, tales como adquisición de mascarillas, geles hidroalcohólicos o mamparas, realización de test de antígenos y refuerzo de los servicios de comedor y madrugadores y tardes en el cole. En el capítulo 4 figuran 3,6 millones de euros para la concesión de subvenciones directas a los ayuntamientos, a los centros concertados y a las empresas de transporte escolar para colaborar en el gasto que supone el refuerzo de limpieza y desinfección. En último lugar, 1,2 millones de euros en el capítulo 6 para realización de inversiones, como por ejemplo el equipamiento de nuevas tecnologías o el mantenimiento del portal de educación. Todas estas medidas para combatir la COVID-19 se adoptan para garantizar al mismo tiempo la seguridad de nuestras aulas y la presencialidad total. En un segundo análisis, el presupuesto de la Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa se estructura en cuatro grandes apartados, que son infraestructuras, equipamiento, servicios complementarios, gastos de funcionamiento y otros gastos de los centros. Voy a detallárselos a continuación. En el primero de los apartados citados, el referido a infraestructuras, se incluyen fundamentalmente la construcción de nuevos centros y las obras de rehabilitación, mejora y sustitución de los ya existentes, así como inversiones en tecnologías de la innovación y la comunicación. Estas últimas, les avanzo, experimentan un notable incremento en el ejercicio 2022. Por lo que se refiere a nuevas construcciones, esta consejería realiza a lo largo del año estudios de planificación para lograr un ajuste óptimo entre oferta y demanda a la hora de programar las inversiones en infraestructuras de la comunidad. Así, la obra nueva en educación, en concreto para la construcción de nuevos centros o la ampliación de los asistentes para atender a las necesidades educativas en los presupuestos de la Junta de Castielo en 2022, alcanza un importe global de 25,76 millones de euros. Para educación infantil y primaria se destinarán 7,1 millones de euros. Educación secundaria recibirá otra de 18,6 millones de euros. En educación primaria se continuarán ejecutando las obras nuevas plurianuales ya iniciadas, como el centro de Villímar de Burgos, que se pondrá en marcha en el curso 2022-2023, al tiempo que se iniciarán obras como el CRA de Arapiles de Alea Tejada, que está pendiente de la cesión por parte del Ayuntamiento de Parcela. Y en cuanto a las ampliaciones de los centros de educación infantil y primaria y asistentes, he iniciado los expedientes en 2021, destacan obras como la ampliación del gimnasio y comedor del Áreas Gonzalo de Zamora, el nuevo gimnasio del centro de educación infantil y primaria María Teresa Íñigo de Toro en Valladolid, la ampliación de cuatro aulas en el CRA María Moliner de Castellanos de Moriscos y la ampliación de aulas en el CRA Tierra Pan de Valcabado, en la provincia de Zamora, entre otros. Se incluyen en estos presupuestos obras nuevas para este año, como la construcción de la ampliación del gimnasio y la biblioteca del centro de educación infantil de Villamuriel de Cerrato, la ampliación del CRA de Cerrato, la ampliación del Centro de Educación Infantil Infantes de Lara de Soria. En secundaria destacan inversiones en obras ya iniciadas, como el Conservatorio de León, el IES Vía de la Plata de Hujuelo, el nuevo Conservatorio Profesional de Música de Zamora o la adaptación del IES Santa Teresa para la Escuela de Arte de Valladolid. Se iniciarán otras obras nuevas importantes, como la construcción del Polideportivo del IES Heras de Renueva de León, el IES de Villaquilambre, pendiente de la cesión definitiva de la parcela por parte del Ayuntamiento, la ampliación del Centro de Educación Infantil La Merced o la construcción del Aulario del IES Diego de Siloe de Burgos. Si importante es dotar de centros nuevos y ampliaciones de los ya existentes, igual de importantes son las obras de reforma, mejora y sustitución que se realizan en los centros docentes públicos de todas las etapas de educación universitaria. Son actuaciones fundamentales para conservar los centros en buen estado. En los presupuestos para 2021 ya se dio un fuerte impulso a las mismas, duplicando la inversión de 2018. Y en este proyecto de presupuesto de 2022 no solo se consolidan estos importes, sino que se incrementan en 5,2 millones de euros adicionales hasta llegar a una cifra total de 25 millones de euros. Dentro de este bloque destaca la inversión de 18,35 millones de euros en centros de secundaria, de infantil y de primaria para el año 2022, lo que supone un incremento de 5,48% con respecto a 2021. En este apartado hay que destacar la dotación de cerca de 7 millones de euros destinada a la realización de obras para mejorar la eficiencia energética en diferentes centros de la comunidad. Para terminar este apartado, quiero señalar también los convenios con las diputaciones provinciales dedicados a la mejora específica de los colegios del medio rural. La inversión prevista en este apartado por la Consejería de Educación es de 1,46 millones de euros, cifra superior en un 8,96% a la del ejercicio anterior. Al tratarse de una actuación que se lleva a cabo en colaboración con diputaciones y ayuntamientos, la inversión final se multiplica por más del doble, concretamente por 2,5, ya que tanto la consejería como cada diputación aporta el 40% a la financiación de la obra y el respectivo ayuntamiento cofinancia las obras con un 20% como mínimo. Por ello, la inversión final prevista en estos centros docentes del medio rural es de 3,65 millones de euros. Señorías, el segundo de los grandes bloques en los que pueden estructurarse las actuaciones de esta dirección general es referido al equipamiento de los centros, un ámbito que crecerá considerablemente en 2022 debido en especial a la inversión que se llevará a cabo en equipamiento TIC y a los fondos de la Unión Europea que llegarán con este fin. Por un lado, en equipamiento inmobiliario se realizará una inversión de 4,4 millones de euros en todas las etapas educativas, con un aumento significativo en educación secundaria debido al equipamiento, entre otros, centros de la nueva Escuela de Arte de Valladolid. Respecto al equipamiento en TIC, en el próximo ejercicio vamos a incrementar significativamente la inversión. Si algo hemos aprendido estos años es que necesitamos un sistema educativo moderno, capaz de hacer frente a los retos del futuro y en esto las nuevas tecnologías son un aliado imprescindible en nuestra tarea. Por otro lado, en TIC este año vamos a contar con un total de 66 millones de inversión. De estas inversiones destacan los 3,15 millones de euros en la adquisición de ordenadores de sobremesa, paneles digitales interactivos y ordenadores portátiles, con destino a los centros docentes para completar la digitalización de las aulas, que vienen así a completar la cantidad de 6,5 millones de euros que fueron invertidos este año para la misma finalidad. Así está prevista la dotación de equipos informáticos de sobremesa para las aulas de informática, la dotación de paneles digitales interactivos a los centros educativos que han adquirido competencia digital y obtenido la certificación TIC de nivel 4, Códice TIC, y sobre todo la dotación de ordenadores portátiles adaptados a cada etapa educativa para que el profesorado pueda trabajar en el aula con sus alumnos y que estos puedan utilizarlos tanto en el aula como en su domicilio, si fuera necesario. Aspecto de especial importancia para reducir la brecha social y digital y para poder facilitar las clases online de los alumnos cuarentenados en la actual situación de pandemia generada por la COVID-19. Por otro lado, en aplicaciones informáticas y otro inmovilizado inmaterial se contempla una inversión por importe de 4,1 millones de euros. Y dentro de este mismo bloque se incluye una de las novedades que anunciamos recientemente. Tras la ejecución del programa Escuelas Conectadas, vamos a desarrollar una ambiciosa actuación que prevé una inversión total de 30 millones de euros en los próximos tres años para mejorar infraestructuras tecnológicas en centros educativos, con el cableado de los mismos, actuación que ya contempla una partida de 9,96 millones de euros en los presupuestos de 2022. Gracias a esta inversión, todos los centros de la comunidad dispondrán de una conexión con mayor banda ancha, sin limitación de conexiones de equipos y más segura, lo que posibilitará sacar rendimiento a todo el equipamiento nuevo que la Consejería de Educación está suministrando a los centros educativos, con el fin de aumentar y mejorar los servicios TIC y avanzar en el plan de transformación digital. Esta actuación estará confinanciada con fondos del programa REA-EU a través de FEDER como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19. A ello se suma la dotación de dispositivos móviles y conectividad por importe de otros 7,23 millones de euros para seguir avanzando en materia de digitalización en el marco del mecanismo para la recuperación y resiliencia que financia la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. Toda esta inversión en TIC nos permitirá seguir contando con un sistema educativo moderno, que ofrece las mismas oportunidades a toda la comunidad educativa, con independencia de su lugar de residencia, porque no podemos olvidar la importancia que las TIC tienen y tendrán en el mundo rural y que servirán también para fijar residencia en nuestros pueblos. Señorías, los servicios de transporte escolar, comedor escolar o los programas de malducadores y tardes en el cole tienen también especial repercusión en el alumnado y sus familias para favorecer el derecho a la educación y para conciliar la vida familiar y laboral. Merece la pena destacar la importancia que tienen en el ámbito rural tanto el transporte escolar como los comedores. El transporte escolar en nuestra comunidad es un pular básico y necesario, dada la extensión y dispersión de núcleos poblacionales de Castilla y León. El coste global de este servicio es superior a los 48,93 millones de euros, de los que se beneficiarán este curso alrededor de 34.500 alumnos y casi 2.000 rutas. Los comedores escolares también cuentan con una importante partida, dedicado en 2022 un presupuesto de 29,16 millones de euros, que incluye un importe de 2,4 millones, consecuencia de las medidas adoptadas por el COVID-19. Esto supone 1,77 millones más que el año anterior y el número de comedores es de 521, con un número de comensales superior a los 39.000 alumnos. Y con relación a los programas madrugadores y tardes en el cole, dedicaremos un presupuesto superior a los 3,67 millones de euros, a los que hay que sumar otros 300.000 euros derivados de los mayores gastos a los que obliga la COVID-19, lo que supone un incremento de casi un 10%. Para el presente curso se prevé su utilización por un número de alumnos superior a los 11.000. Supone un incremento de casi 3.000 usuarios. Respecto a estos servicios complementarios, sí que me gustaría destacar la firma del segundo acuerdo del diálogo social en materia de educación para los cursos 21, 22, 23, 24, que prevé diversas bonificaciones y exenciones, así como el mantenimiento del precio público del programa de madrugadores y tardes en el cole durante el periodo. Estas medidas suponen un incremento del presupuesto de 3,3 millones, como les he indicado anteriormente. Y llegamos ya al cuarto de los principales apartados al que me refería anteriormente, los gastos de funcionamiento de los centros, cuya cuantía será de 49,6 millones de euros, importe que incluye remesas a centros y contratos de servicios y que permitirá que los centros dispongan de la financiación adecuada para desarrollar las tareas educativas correctamente. Por otra parte, el presupuesto 2022 destinado a financiar los gastos corrientes de los centros privados concertados asciende a 37,8 millones de euros. En 2022 está prevista una partida por importe de 2,14 millones de euros para el contrato de realización de test rápidos de detención de antígenos, que siguiendo los criterios establecidos por la autoridad sanitaria, es la prueba que corresponde ahora realizar para la detención del COVID-19 a los posibles contactos estrechos de casos positivos que surjan en los centros. La realización de las pruebas y detención rápida de los casos positivos fue decisiva el curso pasado y sigue siendo para mantener la presencialidad en los centros. Para terminar ya con este bloque, haré mención a la universalización de la gratuidad de la educación infantil en nivel de dos años, que se pondrá en marcha el próximo curso para así avanzar en el cumplimiento de uno de los principales compromisos de la presente legislatura, la gratuidad progresiva de la etapa a 0,3 años. Para esta finalidad se ha presupuestado en esta dirección general 6 millones de euros. Señorías, pasaré a continuación a exponer el presupuesto correspondiente a la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado. Su presupuesto pasa de los 22 millones de euros de 2021 a los 25,65 de 2022, lo que supone un importante incremento del 16,18%. Por capítulos, destaca la subida del 100% del capítulo 7, el 87,1 del capítulo 2, cifra muy similar al importante aumento que experimentan las inversiones reales del capítulo 6, con un 85,49% de incremento. Si la equidad representa una guía fundamental del sistema educativo de Castilla y León, lo es más si cabe en estos tiempos, en que la distancia puede obstaculizar la atención que requiere cada alumno. Nuestro objetivo para 2022 seguirá siendo que sean cuáles fueran las circunstancias personales y familiares, así como los recursos y medios con los que cuente nuestro alumnado, éste pueda seguir recibiendo la enseñanza en las mismas condiciones que sus compañeros, reforzando el apoyo a estos alumnos. Por ello, la búsqueda de igualdad de oportunidades a través de las becas, ayudas al estudio, actualización y modernización de los CRIES, entre otras actuaciones, seguirá siendo una de nuestras prioridades. También resulta fundamental para el sistema educativo de Castilla y León para que siga en vanguardia y en una situación de privilegio en que nos sitúa a los informes internacionales, continuar potenciando la innovación. Innovar continuamente con nuevos programas que fomenten el alumnado la adquisición de competencias en TIC, emprendimiento, lectoescritura digital, acceso de la mujer a las STEM y afabilitación mediática e informacional, entre otras. Y trabajar a través de la formación permanente del profesorado la innovación y metodología necesarias de la calidad educativa, prestando una especial atención a la formación en TIC o los procesos de mejora y evaluación. A continuación, paso a enumerarles algunas de las principales actuaciones que van a llevarse a cabo en el ámbito de este centro directivo. Me referiré en primer lugar a la formación del profesorado, una actividad que sigue siendo prioritaria y en la que se desarrolla una gran actividad. Sirvan como muestra las planificadas para este curso 2021-2022. En el plan autonómico de formación se incluye un total de 5.430 actividades, 128.035 horas de formación y 110.499 plazas ofertadas. En formación online se ha programado 104 cursos con 606 ediciones, 18.185 horas de formación y una oferta de 18.185 plazas. En cuanto al plan de formación específico en TIC se recogen 1.861 actividades, 39.383 horas de formación y 35.411 plazas. En total, las partidas presupuestarias dedicadas a la formación del profesorado ascienden a 2,7 millones de euros. Esta oferta formativa abarcará un gran número de ámbitos, como por ejemplo las actualizaciones científico-didácticas de las áreas curriculares, el cambio metodológico y la inclusividad, la internacionalización y la dimensión europea, la atención a la diversidad, las necesidades específicas de apoyo educativo y el fomento de los valores. Y, por supuesto, se seguirá en la línea de cursos anteriores con esa especial atención a la formación en TIC, no solo dirigida al profesorado, sino también al alumnado y familias. La cantidad consignada al plan autonómico de formación permanente se distribuirá de tal modo que un millón de euros se destina a la formación de índole presencial y a distancia, mediante webinars y videoconferencias para el desarrollo de los planes de formación en los propios centros educativos y en el CEFIE, que 1,1 millones de euros se destinen a la formación online dirigidos al desarrollo de la competencia digital. Estos se verán complementados con 75.000 euros dedicados a mejorar los recursos didácticos educativos del portal de educación y del centro de recursos online, tanto para profesores como alumnos, tan importantes en estos tiempos donde la educación no se concibe ya sin un material de apoyo a la tecnología digital. Los idiomas siguen siendo uno de los ejes de nuestras actividades formativas, destacando, como en años anteriores, el programa de fomento de la internacionalización y el aprendizaje en lenguas extranjeras, al que se destinarán 250.000 euros. La formación del profesorado en atención a la diversidad y necesidades específicas de apoyo educativo, dada la diversidad de situaciones nuevas que se generan en el desarrollo de la docencia, recibirá 350.000 euros en los que se incluye el programa 2030, el programa de necesidades específicas y el programa de salud escolar. Por último, se destinarán 455.000 euros para la promoción y el desarrollo de proyectos de innovación educativa dirigidos fundamentalmente al fomento de las competencias STEM, con especial incidencia entre el alumnado femenino, el desarrollo de contenidos y libros digitales, el apoyo y extensión de los centros BIT y el programa de radio escolar. Otro hámbito prioritario para la consejería es la lectura, por su importancia como eje transversal de todas las áreas del currículum y por ser la herramienta indispensable para el desarrollo de todas las materias. Todo ello llevó al establecimiento del plan de lectura, que contará con un importe presupuestario de 715.000 euros para impulsar muchas de las actuaciones que contiene, como la Biblioteca Escolar Digital, Leocil, la Liga Debate, los reconocimientos, Leotic, etc. Señorías, como bien conocen, somos una de las comunidades autónomas que más se someten a diferentes procesos de evaluación. Es fundamental conocer el estado de nuestro sistema educativo y tener muy en cuenta para seguir mejorando lo que entienden y organismos internacionales impendientes concluyen. Por eso, destinaremos un total de 190.000 euros a los procesos de evaluación y mejora del mismo, que contribuyen enormemente a consolidar la calidad de nuestro sistema educativo. En función de las evaluaciones realizadas y de nuestro constante afán por mejorar e impulsar, se implementan numerosos programas de mejora, como el muy valorado programa del éxito educativo, orientado a que todo el alumnado pueda alcanzar su pleno desarrollo personal, bien fomentando sus potencialidades, bien apoyando y reforzando procesos de aprendizaje, con cerca de 70.000 euros en esta dirección general. Las cantidades de coste de profesorado se presupuestan en la Dirección General de Recursos Humanos por un importe de 650.000 euros, lo que ofrece un montante total de 720.000 euros a este programa. También quiero destacar el plan de mejora de las matemáticas, dotado con 120.000 euros, llevado a cabo en colaboración con las universidades públicas de Castilla y León y la Universidad de Alcalá de Henares, para el diseño, la implementación y la evaluación de materiales didácticos para el área de las matemáticas. Como extensión de todas estas actuaciones de mejora y búsqueda de la calidad y la excelencia, el presupuesto de la consejería incluye 365.000 euros para el desarrollo de diversos premios, olimpiadas, campus de profundización científica y demás. Señorías, como decía hace unos minutos, la equidad, el afán por garantizar la igualdad de oportunidades, es uno de los pilares de nuestro sistema educativo y en este ámbito, dentro de los presupuestos de esta dirección general se contemplan partidas por valor de 17,38 millones de euros destinadas a becas y ayudas al estudio no universitario. La más importante, tanto desde el punto de vista de la cantidad, 16 millones de euros, como si se valora por el número de beneficiarios, es el programa de la gratuidad de libros de texto ReleoPlus. Sirvan como muestra los más de 93.000 alumnos en el curso 21-22, que se estima obtendrán el derecho a la gratuidad total de sus libros de texto, incluyendo aquellos que, superando el nivel de renta exigido en la convocatoria, puedan obtener libros gratis del banco de libros ubicado en su centro, de modo que alrededor del 45 % del alumnado de enseñanzas obligatorias obtendrá libros gratuitamente. Por otro lado, este año se refuerza la línea de ayudas a la adquisición de dispositivos digitales destinadas a las familias con menos recursos, duplicando las ayudas pasando de una consignación presupuestaria de 150.000 euros en 2021 a 300.000 euros en 2022. También son muy importantes otras ayudas y becas convocadas con presupuesto de este centro directivo, como algunas de las que se van a citar a continuación, que en total benefician a más de 5.800 alumnos. Es el caso de las ayudas para estudios posobligatorios, con un presupuesto de 800.000 euros destinados a subvencionar los gastos generales del estudio y, especialmente, los ocasionados por la necesidad de residencia del alumnado fuera del domicilio familiar o a las destinadas para gastos de transporte escolar, con un presupuesto contemplado en 2022 de 298.000 euros. Para terminar el bloque dedicado a esta dirección general, incrementaremos las ayudas dirigidas a las AMPAs, cuya cuantía se duplica, pasando de los 60.000 euros de 2021 a los 120.000 euros previstos para este ejercicio. Se mantienen las ayudas a las confederaciones y federaciones de AMPAs, con otros 50.000 euros. Y como novedad este año, se contempla la programación y ejecución de actividades de formación para familias y alumnado, con una partida que se triplica, pasando de 20.000 euros a 60.000 euros. Señorías, me referiré ahora al centro directivo que acapara, la que sin duda es la partida más importante del presupuesto de la consejería. La Dirección General de Recursos Humanos contará con más de 1.639 millones de euros en 2022. Son 84 millones de euros más que en el 2021, lo que supone un crecimiento del 5,41%. Analizado por capítulos, sube un 15,43% el capítulo 2, un 1,92% el capítulo 4 y, sobre todo, destaca el importante presupuesto en el capítulo 1, dedicado a gastos de personal de enseñanza pública, que es de 1.337 millones de euros. Así pues, el incremento de los gastos de personal se eleva a un 6,02%, lo que viene motivado, entre otras razones, por la subida del 2% para 2022 de los salarios y el crecimiento vegetativo de antigüedades y otros deslizamientos salariales que suponen costes consolidables, el incremento de la oferta de formación profesional derivada del desduele de grupos, así como la implantación de nuevos grupos en ciclos formativos existentes y de nuevos ciclos formativos, la atención de los alumnos con necesidades educativas específicas, manteniendo el compromiso de la Junta de Castilla y León con los alumnos que más cuidado necesitan en aplicación del segundo plan de atención a la diversidad para el curso 21-22, el incremento en la dotación del personal de nuevas unidades de 2-3 años, con un montante de 7 millones de euros en esta dirección general, el incremento de personal en secciones bilingües en varios centros de la comunidad, la sustitución del programa Mare por el ProaPlus, que va a suponer un incremento de los centros hasta alcanzar los 142 millones, o la bajada de las ratios y la mejora del horario de los docentes para el curso 2022-2023. A todo esto hay que sumar el importantísimo esfuerzo que debido a la pandemia de COVID-19 también se ha realizado en el curso 21-22 para garantizar una educación 100% presencial con las máximas garantías de seguridad. Para ello, en el presente curso se ha mantenido el incremento del profesorado adicional contratado para garantizar el desarrollo de la actividad lectiva. En total, 1.350 docentes, que supone un costo adicional que supera los 50 millones de euros. Y al igual que se hizo durante el curso anterior y para continuar garantizando al alumnado la continuidad pedagógica, se ha procedido a contratar a estos docentes para todo el curso 21-22. Por desgracia, a pesar de las reiteradas peticiones realizadas no solo por Castilla y León, sino por otras comunidades autónomas, el Gobierno de España no ha sido sensible a ellas y no ha accedido, no sabemos por qué, a aportar el fondo COVID necesario para poder afrontar con solvencia el ejercicio presupuestario, tal como se hizo en la ayuda del curso pasado. Señorías, otro importante hito, otro compromiso que acaba de cumplirse y que viene a mejorar las condiciones laborales del profesorado ha sido la implantación de la carrera profesional en el ámbito docente, para todos los docentes de centros sostenidos con fondos públicos. Todo ello también tendrá su reflejo presupuestario en 2022 con una partida de 14,5 millones de euros, a las que hay que añadir los 3,4 millones de euros destinados al reconocimiento de esta carrera profesional a los centros docentes de personal laboral de los centros docentes públicos. También contemplan estos presupuestos perdidas por valor de 1,8 millones de euros destinados a compensar económicamente al profesorado que desempeña puestos de carácter itinerante, como el abono todos los meses del kilometraje realizado por el uso del automóvil más una cantidad por productividad. Quiero asimismo, en este apartado referido a los recursos humanos, agradecer el grado de interlocución y la colaboración de las organizaciones sindicales con las que se ha llegado a diferentes acuerdos. Una colaboración que ha resultado muy importante para seguir avanzando y afrontar el reto motivado por la pandemia. Otro de nuestros objetivos sigue siendo una suficiente dotación de recursos humanos que permite responder a nuestras necesidades y reducir la tasa de interinidad. Para ello quiero destacar que en 2022 se celebrará el concurso oposición del Cuerpo de Maestros Educativos con una oferta de 1.200 plazas y en la oferta de empleo público de 2021 se ha incluido 1.339 plazas de los distintos cuerpos docentes, incluyéndose además 30 plazas para el Cuerpo de Inspectores de Educación. Para la gestión del conjunto de procesos de selección y baremación está previsto destinar 1,5 millones de euros en el año 2022. Otra partida importante son los 107,1 millones de euros que la consejería destina al personal laboral de los centros educativos, una cantidad que se incrementa más del 14% con relación al presupuesto de 2021, 13,3 millones de euros. Un personal cuyas contrataciones se han seguido reforzando a consecuencia de la COVID-19 y cuya labor es fundamental para el adecuado funcionamiento de los centros y para complementar su labor educativa de calidad. Por ello, un año más quiero poner en valor el trabajo realizado por este personal y muy especialmente durante esta crisis sanitaria de la COVID en la que aún continuamos inmersos. También es necesario insistir en el incremento del gasto derivado de ella en cuestiones como limpieza y desinfección de los centros, la atención de los propios centros en estas circunstancias tan difíciles y la dedicación del personal destinado a la atención de niños con necesidades específicas para 2022. Para 2022 se contempla un gasto adicional de 4,4 millones de euros por contrataciones COVID de personal laboral que contribuyen a garantizar la educación presencial con la máxima seguridad. Vamos a continuar mejorando la dotación de personal de las escuelas infantiles de primer ciclo y se contempla la implementación de la gratuidad de dos, tres años para el curso 2022-2023. Por ello, se contempla, como he dicho anteriormente, 7 millones de euros destinados a la dotación de personal, como antes, como digo, me he referido. Para finalizar esta dirección general me referiré al gasto destinado al profesorado de los centros concertados. Para lo que se han presupuestado para el año 2022, más de 296 millones de euros, con un incremento de 5,6 millones, una cantidad que viene a garantizar una educación de calidad en todos los centros sostenidos con fondos públicos y, además, hacerlo con las máximas garantías de seguridad. El presupuesto para 2022 de la Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa se incrementa en 6,7 millones de euros, lo que, en términos porcentuales, representa un crecimiento de 107,85 con respecto a 2021. Por capítulos, los aumentos más significativos son el crecimiento de un 246,12 en el capítulo 4, de un 249,42 en el capítulo 2 o de un 35,75 en el capítulo 6. Paso a continuación a explicarles algunas de las actuaciones significativas de esta Dirección General. Se ha incrementado la oferta entre 8 nuevos ciclos formativos, con un montante de más de 3,5 millones de euros, su mayor parte posicionados en el capítulo 1 de la Dirección General de Recursos Humanos. Asimismo, se han creado ciclos formativos bilingües para los que se han destinado 2,4 millones de euros. Hemos reconvertido aulas en espacios de tecnología aplicada, aulas Ateca, con un montante de 1,1 millones de euros. Destinamos 571.000 euros al fomento de la FP Dual, de las que una parte se hace en colaboración con el Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León. Hemos creado las llamadas aulas de emprendimiento, destinando para ello 385.000 euros. Además, vamos a ampliar 243.000 euros en los campeonatos de FP frente a los 230.000 euros de 2021. Por otra parte, el montante consignado para el programa Aula Empresa se fija en 750.000 euros, 600.000 euros para centros públicos y 150.000 euros para los centros concertados. La Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, también contará con transferencias finalistas derivadas del Fondo Social Europeo, como Acredita, dotada con 1,56 millones de euros, la FP Dual, con un montante de 410.000 euros y la formación del profesorado por un importe de casi 390.000 euros. Contamos también con una dotación de 500.000 euros destinada a diversas actuaciones en formación profesional con entidades sin ánimo de lucro, como parte del total de un millón de euros destinados hasta el fin en los ejercicios 2020, 2021 y 2022. El importe destinado a complementar las becas de movilidad de Erasmus Plus asciende a 90.000 euros, 80.000 euros en 2021. En definitiva, la importancia de esta consejería que conceda la formación profesional se plasma de manera decidida en este presupuesto. Y en cuanto a las enseñanzas de régimen especial y a la educación de personas adultas, se incrementan las ofertas de enseñanzas artísticas elementales y profesionales de música y danza, incorporando nuevas especialidades como la de canto en el Conservatorio de Astorga, acordeón en el de Ponferrada o viola la gamba de instrumentos de púa en el de Valladolid. Se incrementa asimismo la oferta de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño con tres nuevos ciclos de grado superior, con cargo a los capítulos 1, 2 y 6 del presupuesto gestionado por la Dirección General de Recursos Humanos y de Centros, Planificación y Ordenación Educativa. Por otro lado, destinaremos 27.500 euros a mejorar algunos aspectos de la educación de personas adultas con el fin de consolidar la oferta de programas de educación no formal dirigidos a la adquisición y al desarrollo de competencias profesionales. Finalmente, en el ámbito de la atención a la diversidad del alumnado, destinamos al programa Proa Plus más de 5,8 millones de euros, con el fin de mejorar la atención del alumnado que se encuentra en situación de vulnerabilidad socioeducativa. También dedicaremos 25.000 euros a mejorar la detención temprana de altas capacidades y de dificultades de lenguaje escrito desarrollando cribados con la plataforma Detecta. Crearemos 54 unidades de acompañamiento y orientación, con 5,84 millones de euros, que complementarán a los equipos y departamentos de orientación en asistencia al alumnado educativamente vulnerable y a sus familias. Vamos a destinar 222.000 euros para la atención sanitaria y sociosanitaria de nuestros alumnos, en colaboración con las consejerías de Familia, Igualdad de Oportunidades y Sanidad. Emplearemos 47.800 euros en el programa extracurricular de altas capacidades y destinaremos otros 150.000 al proyecto Miradas, que desarrollamos en convenio con la Fundación Siglo. Hemos incrementado la dotación del contrato de intérpretes de lengua de signos hasta los 715.000 euros frente a los 580.000 del 2021. Finalmente, mantenemos las ayudas a alumnos pluridiscapacitados y al desarrollo del programa Respiro Escolar, con cerca de 400.000 euros que, como saben ustedes, suponen la apertura de algunos centros escolares de educación especial durante los días laborables no lectivos y de las vacaciones de verano. Señorías, les expondré a continuación las principales cifras del presupuesto de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, que asciende en 2022 a 9,67 millones de euros. De este presupuesto, la Consejería de Educación mantiene una aportación dineraria de carácter nominativo que contribuye con 5,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,17%. El resto de ingresos proviene de otras fuentes de financiación, como matriculación de alumnos, subvenciones en concurrencia competitiva y otros ingresos accesorios. Entre las actuaciones e inversiones más relevantes que se contemplan para el año 2022, destaca una partida de 736.000 euros destinada a la coordinación del diseño, programación y desarrollo de actuaciones en red entre las universidades de Castilla y León, en el marco del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa, que se llevarán a cabo de la mano de la denominada Red TQEM, en el que participan la Consejería de Educación, a través de la Dirección General de Universidades e Investigación, la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León y todas las universidades públicas y privadas de Castilla y León. La vigente Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León 2021-2027 recalca que es necesario impulsar la colaboración universidad-empresa y que se abordará a través del programa TQEM. También continúa con la participación en proyectos europeos de cooperación interregional orientados a favorecer la transferencia de conocimiento entre los diferentes agentes que integran el sistema de ciencia, tecnología, empresa y sociedad en Castilla y León. Centrándonos ahora en las actuaciones desarrolladas por la Fundación en el ámbito de las enseñanzas artísticas, contará con un importante presupuesto para actuaciones e inversiones por más de 5,4 millones de euros, siendo el montante de mayor cuantía los gastos de personal vinculados a estas enseñanzas por importe que supera los 4 millones de euros. Cantidades que servirán para potenciar y seguir ofreciendo una enseñanza de la máxima calidad, tanto en la Escuela Superior de Arte Dramático, con sus dos especialidades de interpretación, de dirección escénica y dramaturgia, y la cuarta edición del máster en enseñanzas artísticas, pensamiento y creación escénica contemporánea, como en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, Ana Laguna en Burgos, y la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, en Valladolid. Una dotación presupuestaria que también ayudará a gestionar actuaciones de colaboración con las diferentes escuelas de enseñanzas artísticas superiores y coordinar proyectos de movilidad Erasmus+. Señorías, en este último apartado de mi exposición desgranaré también las cifras más destacadas del presupuesto de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Les recuerdo la importancia y la necesidad de disponer de un órgano de evaluación externa, un sistema externo, porque así se establece normativamente, que lleva a cabo la evaluación, acreditación y certificación de la calidad en el ámbito de las universidades de Castilla y León, así como de los centros de investigación y de educación superior en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior. El montante de las transferencias en 2022 se eleva a 1,45 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,57% con respecto al año 2021, subida que básicamente se corresponde con el incremento a la subida de los costes de personal del 2%. Los cuatro ejes principales de la actuación de la Agencia, contemplados en un escenario plurianual 21-23, son la evaluación del profesorado, la evaluación de titulaciones, la evaluación de la investigación y las iniciativas de mejora de la calidad. Además del importe de los ingresos percibidos a través de la transferencia consolidable de la Consejería de Educación, la SUCIL tiene ingresos propios derivados de la tasa por evaluación del profesorado y de los que percibe de las prestaciones de servicios de evaluación. Para el ejercicio 2022 se ha hecho una previsión inicial de 92.000 euros. Señorías, les he expuesto las principales cifras y actuaciones a desarrollar por mi departamento 2022. Como resumen de mi anterior exposición, quisiera terminar destacando algunos de sus aspectos más destacados. El presupuesto de la Consejería de Educación es el más alto de su historia, con más de 2.500 millones de euros, lo que supone un crecimiento en cifras globales de 142 millones de euros. Este incremento, unido al realizado en el ejercicio pasado, supone que en dos ejercicios el presupuesto ha subido en más de 442 millones de euros. Unos presupuestos eminentemente inversores, en los que el capítulo 6 de inversiones reales experimenta un crecimiento muy notable, cercano al 74%, pasando de los 74,6 millones de 2021 a los casi 130 millones previstos para 2022. Unas cuentas que sirven para garantizar un curso 100% presencial y con las máximas garantías frente al COVID-19, lo que supone un incremento de costes muy elevado, con un importe previsto de 68,9 millones de euros de enero-agosto de 2022. Se ha hecho un esfuerzo sin precedentes en el capítulo 6 de inversiones de centros escolares, que pasa a tener casi 120 millones de euros frente a los 67,5 de 2021, un incremento del 77%. Una muestra de esa subida se halla en las partidas destinadas a inversiones e infraestructuras escolares, como por ejemplo en las obras RMS, cuya cuantía se incrementa en 5,2 millones adicionales hasta llegar a una cifra total de 25 millones de euros. O el equipamiento en TIC, en el que vamos a incrementar significativamente la inversión, con un total de 66 millones de inversión. Otro de los aspectos claves de nuestro sistema educativo es nuestro personal docente. En este sentido, la Dirección General de Recursos Humanos cuenta con más de 1.639 millones de euros de presupuesto y se ha aumentado en la partida destinada a personal docente de los centros públicos no universitarios en 84 millones de euros, un 5,41%, lo que en el periodo 2018-2022 supone un incremento de más del 26%. Y para seguir contando con el personal mejor formado, estos presupuestos siguen manteniendo el esfuerzo en formación del profesorado, que supone entre las Direcciones Generales de Innovación y de Formación Profesional más de 2,5 millones de euros, dando un importante impulso a la formación en competencias digitales. Se comienza con la universalización del primer ciclo de educación infantil, con la financiación de la gratuita de 2,3 años, que tiene un impacto relevante en los capítulos 1 y 6, con un montante global que supera los 13 millones de euros. Se mantiene la adoptación presupuestaria de los servicios complementarios de transporte y comedor y de los servicios de conciliación de la vida familiar y laboral, con un presupuesto que alcanza los 86 millones de euros. Otra de nuestras prioridades para esta legislatura es la formación profesional. En este sentido, el presupuesto para 2022 de la Dirección General de Formación Profesional, Régimen de Especialidad y Equidad Educativa se incrementa en 6,7 millones de euros, lo que en términos porcentuales representa un crecimiento del 107,85 con respecto a 2021. Para finalizar, quería referirme a las universidades. Con relación al gasto del profesorado universitario, es destacable el pago correspondiente al abono del tercer tramo de los quinquenios y sesenios derivados del tercer convenio colectivo del PIB laboral de las universidades públicas. Y en ámbito universitario, estos presupuestos suponen un nuevo avance en nuestro compromiso con la bajada de los precios de la primera matrícula de grados y másteres de la media nacional. Estas bajadas de precios públicos suponen un coste total de 17,5 millones de euros. Con esto ya termino, señorías, esta exposición general a la que he tratado de resumir, de ofrecer una visión de conjunto de las cifras y los ejes de actuación más importantes contenidos en estos presupuestos para el año 2022. Unos presupuestos que sirven para garantizar un curso 2021-2022 presencial al 100% en todas las etapas y enseñanzas y niveles con todas las garantías. También para seguir avanzando en el cumplimiento de los compromisos marcados en la mejora de la calidad de la enseñanza, en la garantía de la equidad y la igualdad de oportunidades y, en definitiva, para hacer que el sistema educativo de Castellón siga en vanguardia. Porque estamos convencidos de que, sin duda alguna, la educación es una de nuestras más potentes fortalezas y una de las claves para asegurar a nuestra tierra un futuro mejor. Por este objetivo que nos une a todos, les ofrezco nuestra total colaboración y voluntad de entendimiento durante la tramitación de estos presupuestos para los que esperamos contar con sus aportaciones y con su apoyo. Muchas gracias.